Cauca, territorio de paz. Que viva el Cauca, que viva la paz, que viva el pueblo digno. ¡Viva el Cauca! Nuestra voz de positivismo, de anhelos, de sueños, de ilusiones por alcanzar este proceso de paz. Todas las personas con discapacidad, no podemos ser indiferentes a lo que tanto daño nos ha causado en Colombia por culpa de estos conflictos, de esta guerra indiscriminada. Pueblo no se rinde, carajo, pueblo no se rinde, carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Que viva la paz, que el Cauca le dice, que viva la paz. Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz para nuestro país. Para la guerra nada, para la paz todo. Los caucanos, los vecinos, sí a la paz. Les quiero decir sí a la paz y me siento emocionado y feliz de ver a toda la gente del Cauca de Colombia diciéndoles sí a la paz. Hoy, tenemos que estar más alegres que nunca, tenemos que olvidarnos de todos los dolores, yo los he tenido, yo los he sufrido también, fui víctima también, en mi casa fuimos víctimas, pero hemos aprendido a una cosa importante, tratamos de olvidar y de perdonar, porque ya este es el momento en que tenemos que perdonar. El que con sus manos llena de callos, amasa la tierra fértil, bella, para brindarnos la comida, el producto de tu siembra, nutrida por el sol, la lluvia que la riega, porque estamos construyendo paz. Pásame la sal a la mesa campesina, adornada por las madres colombianas, que te canta en la mañana, te alimenta y te manda pa' la escuela, pa' que aprendas a ser persona en el campo, en la ciudad, a ser gente de honra. Conductor de camión, un gran doctor, escritor de versos, una Miss Universo, yo no lo leo, leo, porque estamos construyendo paz. Lo que pasa es que soy de Timbiki, vamos pa' arriba mi gente. Que por qué hago tan duro y como yuyo, que por qué hago un pepeado de vestir, que por qué tomo un jugo hecho tan duro, lo que pasa es que soy de Timbiki. Que por qué con malacho y tabao, que por qué hago un pocada y piripipi, que por qué tengo tantos muchachitos, lo que pasa es que soy de Timbiki. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas tardes, Popayán! Nosotros también estamos aquí por la paz, porque el Cauca, más que cualquier otro territorio en Colombia, merece vivir en paz. ¡Eso no es! Porque en el Cauca le damos paso a la paz.